Te damos más de lo que a vos te gusta. Sumate a la comunidad de Radio Canal Formosa. Formópolis. Excusa perfecta. Canal Formosa. El 23. Team Redding. Hecho en Formosa. Radio On Demand. Canal Formosa. Bien informados. Revivir todos los contenidos exclusivos. Y más de lo que a vos te gusta. En vuestra multiplataforma digital.